Me dolió que me engañaras Me di cuenta cuando hablabas de la manera en que esquifabas Mi mirada se te notaba Más me dolió que fue con ella Era mi mejor amiga Si alguien viene y me lo cuenta no lo creería Pero los vi Déjame explicarte, me pasé de copas No tuve control de mí Fue una noche loca No recuerdo nada Ni por qué yo estaba ahí Tú eres la que amo La que más deseo Solo vivo para ti Solo son ideas Quiero que lo sepas Yo jamás te voy a herir ¿Cómo se perdonan Cuando alguien que se ama te traiciona? Cuando tu mejor amiga te lo roba Y te mienten en la cara Sabiendo que esa noche yo los di ¿Cómo se perdonan? ¿Quién me quita ese recuerdo de mi mente? La confianza que se pierde ya no vuelve Yo quisiera perdonarte Pero ya mi corazón no puede ¿Cómo se perdonan? ¿Cómo se perdonan? Me doyó No es lo que tú piensas Que me engañarás Es un malentendido Un cristal cuando se rompe Nunca más puede volver a como estaba No se repara Déjame explicarte Me pasé de copas No tuve control de mí Fue una noche loca No recuerdo nada Ni por qué yo estaba ahí Tú eres la que amo La que más deseo Solo vivo para ti Solo son ideas Quiero que lo sepas Yo jamás te voy a herir ¿Cómo se perdonan? Cuando alguien que se ama Te traicionan Cuando tu mejor amiga Te lo roban Y te mienten en la cara Sabiendo que esa noche Yo los vi ¿Cómo se perdonan? Que me quita ese recuerdo De mi mente La confianza que se pierde Ya no vuelve Yo quisiera perdonarte Pero ya mi corazón No puede Corazón serrano Corazón serrano You Salsa Acaban de llegar al baile Corazón serrano 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 Corazón serrano